Música Se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior la primera jornada de Arte Queer en la UNAG. Arte, Artivismo y Diversidad. Esta actividad fue organizada por el Programa de Estudios de la Cultura, el Programa de Estudios de Género, la materia Prácticas Culturales, el Taller de Lectura y Escritura, Red Gefloba, ADEUNAG y el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. La idea fue invitar a artistas queer, es decir, artistas no gays, sino artistas que se dediquen a hacer arte queer. Esto es arte posidentitario y que trabajan temáticas que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ, con la vida de la comunidad LGBTIQ, con los estilos, con los modos de vida. Así que bueno, la idea era esa. Vinieron tres poetas a inaugurar la jornada. Después tenemos acá una muestra fotográfica. Adentro de la sala del Consejo Superior tenemos otra muestra fotográfica de Florencia García. Vamos a pasar ahora una película. Y después continuamos con otra mesa más, con más artistas. Mi interés principal es trabajar el tema de la diversidad en las sexualidades y en cómo se construyen las identidades sexuales concretamente. Y cómo afecta esto en los cuerpos. Esta muestra en realidad no tiene nombre como muestra, sino que cada obra por ahí tiene un título. Pero es una muestra en el marco de estas jornadas de arte queer. Esta actividad me parece muy interesante porque hay un cruce entre lo que es la política y el arte. O sea, es muy interesante aquello que denominamos artivismo. No sé, lo que es ese cruce entre las dos cosas. Y lo importante que es sobre todo en un momento que me parece como este, que la resistencia en este tipo de campo, en este tipo de ámbito va a ser fundamental. ¡Gracias!